Yo no pinto pajaritos, Johnny Rivera bailó al ritmo de canción de Andy, sin camisa y en el gym. Como es costumbre, Johnny Rivera hizo reír a sus seguidores con las ocurrencias que parecen ser naturales en él. Hace poco, sorprendió con un video bailando la canción de su hijo, Andy Rivera, sin camisa y al son del reggaetón. En su gran finca, dentro del gimnasio, el cantante se divierte con actividades con sus mascotas y también muestra cuánto disfruta con la música de su hijo cuando puede. Uno de los primeros que comentaron el video fue Andy, quien en las publicaciones escribió una linda frase y elogió el estilo de su papá. Gracias por apoyarme en las canciones algo subiditas de tono te amo y has sido mi inspiración para seguir trabajando duro y creer en mí mismo, dijo Andy. Los admiradores de Johnny destacaron su papel de padre, su humildad y hasta le hicieron elogios. Ere la definición de padre, los prohibidos de Johnny, bailando reggaetón. Se ve lindo, toda admiración, Andy debería llevar a su papá a sus presentaciones y hacerlo bailar. Gran padre, no bailas tan bien, pero la actitud de lo que cuenta, está bien. Andy canta y tú bailas, fueron algunos de los comentarios. Adiós.